El Comité de Seguridad Ciudadana Este es el Comité de Seguridad Ciudadana y naturalmente a todos nos interesa que avancemos y que la sensación de seguridad esté en cada uno de los habitantes. Por lo tanto, señor comisario. Gracias, señor alcalde. La exposición mía versó hoy, ¿no es cierto?, dar a conocer cuáles son las características de la comuna. Básicamente, ¿no es cierto?, la división que se ha realizado para poder constituir los cuadrantes en el sector urbano en la comuna de Santa Cruz, donde se dio a conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los perfiles dinámicos y cuáles son los perfiles permanentes. Es decir, cuáles son las características que están cambiando continuamente y cuáles son las características, ¿no es cierto?, que perdonan a través del tiempo. Esto nos va a permitir a nosotros, los carabineros, a tener información fideína, ¿no es cierto?, controlada, tabulada, con la finalidad de disponer los servicios policiales. Hoy le he dicho, ¿no es cierto?, a nuestro Consejo de Seguridad de la comuna que la comuna posee dos cuadrantes y que se distinguen básicamente, ¿no es cierto?, en que el cuadrante uno es donde se produce todas las dinámicas y el movimiento de la comuna. Están los locales comerciales, está todo el comercio, las grandes tiendas, los grandes supermercados. Entonces, genera, ¿no es cierto?, un buen atractivo para quien quiera cometer los delitos. Ahora bien, en el cuadrante dos, si bien es cierto, no significa que no sea importante, para nosotros es importante, toda vez que ahí se encuentran todas las casas de habitación, las poblaciones, las villas. Entonces, necesita otro tipo de servicio policial y otro tipo de recursos, en cuanto a lo que es cantidad. No es así que el cuadrante uno, donde se encuentra, donde se encuentra, ¿no es cierto?, el casco antiguo, amerita, ¿no es cierto?, disponer de más recursos en distintos horarios, con la finalidad de revertir la situación delictual que hay en ese momento. Pero estoy conforme con el trabajo que se ha realizado en conjunto con la Ilustre Municipalidad, con los vecinos. También quiero agradecer públicamente a mis carabineros de aquí a la segunda comisaría, porque hemos logrado controlar y hemos bajado los índices delictuales, sobre todo en el cuadrante uno. Cada cuadrante, como les decía, tiene su delegado. Y el cuadrante número uno, ¿no es cierto?, tiene también el delegado un celular, que es el 73976519. Y el cuadrante dos tiene el 73976515. Esos son los dos números de teléfono, a los cuales la población puede llamar las 24 horas del día y no hay ningún problema, le vamos a estar respondiendo a solucionarle los problemas en el momento. Ahora que estamos en víspera del aniversario institucional, vamos a realizar una campaña, la fecha la voy a transmitir oportunamente, en donde se va a dar a conocer, lógicamente, cuáles son los cuadrantes, los números de teléfono, y cuáles son los funcionarios, que son los carabineros que están a cargo de los respectivos cuadrantes, con la finalidad, ¿no es cierto?, de proporcionarle más información a las personas, ¿no es cierto?, de cuál es la actualidad de los carabineros aquí en su común. Nosotros sugerimos la creación de una mesa de seguridad escolar.